No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Ven si se da yo Y así me traigo Y aunque sé que un día Me voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando Por las calles que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Me concluye pido A Dios que me cuide Es lo que leí Y así me traigo Y así me traigo Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando Por las calles que me besaste Oye Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría Que voy a olvidar Pero eso no se pide Le doy Le doy Le pido a Dios Que me cuide Porque no manejando Por las calles que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Le doy Le doy Le voy a olvidar Pero eso no se pide Le pido a Dios que me cuide